¿Qué es la genética bíblica? Comparándolo con Jueces, capítulo 13, con Sansón. Bueno, vamos a ver. Dice, vamos a leerlo donde dice 1.7 de Ecclesiastes. Entonces, para dilucidar si los ciclos biológicos ancestrales son ciclos sucesivos o son simultáneos. Vamos a ver si los ciclos biológicos se suceden o son ciclos paralelos, que pueden suceder en una sola persona. Ahora, ¿las generaciones se repetirán o simplemente se sucederán? Bueno, si hay ciclos biológicos, y los hay, ¿qué objeto tienen los ciclos biológicos? Ciclos biológicos son órbitas a recorrer a repetición, aunque tal vez los cuerpos no sean los mismos o sí. Esa es la alternativa, ¿por qué para crear al género humano mujer? ¿Y por qué al crear la especie humana de un espíritu hicieron, de un solo espíritu hicieron la especie? O de muchos espíritu, no sabemos. Me refiero a la creación pre-adámica. ¿Por qué cuando hicieron a Adán no utilizaron más espíritus? Más espíritus o de otro espíritu para hacer a la mujer. ¿Por qué un solo espíritu para dos? ¿Será que Dios no quiso usar su depósito de espíritus? ¿O no quiso crear otro espíritu? ¿O no quiso dar otro espíritu? Tenemos que interpretar esto. Adelante mis hermanos de México, llegaron a tiempo. Adelante, adelante. Entonces, la gran pregunta, la gran pregunta, gran pregunta, es, ¿tendrá Dios depósitos de espíritus? ¿Será que Dios echa mano de los espíritus que los creó al mismo tiempo? ¿O que Dios va tomando espíritus de ahí o creando nuevos? ¿Y por qué para dos géneros utilizó el mismo espíritu? ¿Qué es lo que dice Malaquías? Sí, Malaquías dice que, habiendo abundancia de espíritus, y en alguna versión dice, habiendo depósito suficiente de espíritus, no tomó otro para ser el género mujer. Entonces, quiero decir que Dios, sí, ya la puso precedente de que puede usar para dos almas un mismo espíritu, y para dos cuerpos un mismo espíritu. Y otro, otro enredo que se hace ahí, estamos habiendo genética bíblica, que es el tema que hemos estado abordando hace rato. ¿Por qué razón el Señor hace cuerpos, sucesivos cuerpos, y va a depositar espíritu en ellos, espíritu de vida? ¿Qué empezó entonces primero? Si deposita en un cuerpo un espíritu, entonces quiere decir que el espíritu fue antes que el cuerpo, por lógica. Bueno, entonces vamos, estamos en Ecclesiastes 1, 1-7. Aquí hay, hermano, mucha tela que cortar. Lo que vamos, lo que estamos haciendo es poniendo a la luz de la palabra inspirada las teorías humanas de la Génesis, o sea, del origen. Vamos a ver, hay mucha teoría, hay mucha, mucho, mucho disparate también. Pero, por ejemplo, ¿por qué se habla de purificación de espíritus? ¿Por qué se habla de fases de espíritus? ¿Por qué se habla de transmutación a otros cuerpos de espíritus? ¿Por qué se habla de, en la Biblia? ¿Por qué se habla de que es posible que un humano, de un espíritu humano, tomen vivo? Y voy a poner la cita. De ese espíritu tomen y pongan en otros. Usted sabe de qué me estoy refiriendo. Moisés tomó del espíritu Dios, del espíritu que había en él, no espíritu santo, porque él no tenía espíritu santo, espíritu de él, y se lo puso a 70. Para que hubiera unanimidad. O sea, que el espíritu es el que hace la unanimidad de las almas. Por eso, cuando una persona, aunque todavía no se haya averiguado sus diferencias de criterio, o de lo que sea, pero no tiene el mismo espíritu, la misma meta, no debemos admitirla en los círculos íntimos. Porque, de todos modos, va a diferir en algo. Porque él tiene otra meta, otra perspectiva. Eso es, dice, no somos del mismo espíritu. Y hasta para los divorcios inventan, inventan la incompatibilidad de caracteres. Esos son puros cuentos. Esos espíritu es la cosa. Ahora, vamos a ver algo más. ¿Por qué razón? Bueno, y en los ejemplos bíblicos nos hablan mucho. El tema es, ¿dónde empieza nuestro trabajo? ¿Antes de nacer o hasta que nacemos? Entonces, si nosotros vemos que a Sansón lo prepararon desde que naciera, ¿para qué? Desde que naciera, o sea, que lo prepararon antes, desde que naciera hasta que muriera, fuera nazareo de Dios, o sea, consagrado. Es muy interesante eso, es demasiado interesante. Ahí en el caso de Sansón, capítulo 13 de Jueces, se ven dos planes, el plan superior, super plan de Dios. Ese super plan de Dios es preconcebido, preconcebido por Dios. Es decir, Dios lo traza. La gente no ha nacido. Está el Espíritu ya en los depósitos de Dios, en Él, no sé dónde. Si admitimos que hay depósitos y parece haberlos, parece haberlos, ahí están los espíritus. Entonces, dice Dios, bueno, este espíritu lo voy a preparar para esto y esto y esto. Por eso es muy importante que estudiamos los orígenes para saber las metas. Porque cuando va a haber una carrera, en el inicio de la carrera, dan las reglas para la carrera. Entonces, uno sabe para dónde va. Si no, uno agarraría para acá, otro para allá, otro para allá. Entonces, si nosotros nos vamos exactamente hasta donde se puede, en los orígenes, vamos a saber a dónde vamos, a qué nos preparamos o para qué nos preparamos. Entonces, por ejemplo, Jeremías, el profeta Jeremías, ya venía profeta. Jeremías ya venía santificado. Apartado del mal, quiere decir santificado. ¿De qué mal? Si no había nacido. Ahora, ¿por qué venía profeta? Seguramente lo prepararon allá para venir a hacer profecía aquí. Pues, obvio. Entonces, entonces, quiere decir que la preparación no empieza cuando nacemos. Ahora, hay otro detalle. Ya en el Nuevo Testamento, que es más importante todavía que el Antiguo, porque el Nuevo desata al Antiguo. ¿Por qué tiene que ver la generación de abuela, de madre, de Timoteo? Con Timoteo. ¿Por qué la fe que estaba en su abuela, esa fe la tuvo su madre y la tuvo Timoteo? Sería cíclica. Calma pueblo. Entonces, definitivamente, y quiero, voy saltando de punto a punto, eso es muy, muy profundo. volviendo a la Ecclesiastes, yo quiero leerle uno siete, pero hay que interpretarlo a la luz de la palabra y no a la luz de la imaginación, porque si no nos perdemos, por supuesto, esto no se ve en los retiros ni en los eventos como el que vamos a tener el jueves, estas son pláticas que tenemos aquí entre maduros, porque se le puede sacar mucho, mucha charlatanería, mucha desviación, mucha herejía o mucha verdad. Por ejemplo, gira, no, los ríos, los ríos, fíjense que está hablando del agua, del agua en el Ecclesiastes 1, 1-7, los ríos, van todos al mar, mire, eso es una, imagínese usted, una salida con meta, mar, meta, nacimiento del río, origen, recorrido y todo, pero mire, los ciclos es lo que a mí me interesa, dice, y el esoterismo se basa mucho en este pasaje, y el esoterismo no deja de tener verdad, bueno, son herejías, pero las herejías son arrancas de verdades, si no, no son herejías, son mentiras, entonces, los ríos vuelven, van todos, los ríos van todos al mar, hay una meta, déjeme que imagine un poquito el ejemplo del agua, del agua con la gente, ¿cuál fue la meta de Dios cuando puso a Adán? Bueno, muchas metas, pero la meta final, que disfrutara Adán inteligente, voluntariamente, con su creador, una eternidad, esa es la meta, quiere decir que mientras no se logra eso, estamos frustrados, hermanos, bueno, ahora ese es el super plan, el super plan es ese, empezó el hombre en alguna vez, espiritualmente, empezó el agua, el río, recorre muchos precipicios y todo, al fin llega al mar, será cierto que todo lleva, lleva al mar, será que todos los caminos nos llevan a Dios, no, ahí se puede sacar una de guía, todos vamos al mar, todos vamos a llegar, todos vamos al final a parar ahí, no, no es cierto, no es cierto, porque no es agua, no es agua inerte, es agua inteligente, es agua que se puede negar ahí al mar, como dijo alguien, nosotros somos polvo, pero lo peor de todo es que somos polvo que piensa, no lo mejor, lo peor, porque el polvo lo machucan, lo aplastan y se queda aplastado, ya está, pero un polvo doliente que lo aplaste, bueno, yo estoy tocando muchos puntos a la vez porque es el arranque, esta genética bíblica es apasionante, hermano, cuando estaba yo leyendo anoche sobre este verso 7, 1, 7 de Ecclesiastes, inmediatamente me vino a la mente la meta de Adán, la meta de Sansón, sobre todo la de Sansón, Sansón fue preparado absolutamente con todo para ser un nazareo, no lo preparó el hombre, lo preparó Dios y sin embargo falló, entonces ¿quién falla? ¿el que prepara o el preparado? entonces quiere decir que hay dos planes, el plan preconcebido y ordenado y el plan a voluntad humana, esa es la grandiosidad del hombre, que el hombre tiene una relativa soberanía y Dios tiene una absoluta soberanía, ¿cómo compaginar a dos? problema de ustedes porque yo no lo entiendo pero así es aunque yo no lo entienda ni toda la bola que estamos aquí lo entendamos hay soberanía de Dios y relativa soberanía humana ya van dos mil años de que se están peleando Arminio con Calvino no nosotros estamos más confundidos que el gallo a veces somos arminianos a veces somos calvinistas a veces bueno pero no nos interesa ni Calvino ni Arminio ¿qué dice la escritura? hasta punto usted sabe hermano que si el antiguo testamento no lo vemos con la luz de Jesús de Cristo o sea con el nuevo no lo vamos a entender es un enigma pero es un enigma que Dios no lo dejó como solo para confundirnos hermano es un enigma que Él quiere resolver para nosotros si nosotros queremos ver por eso es que Dios no dejó nunca nadie ninguna de sus criaturas sin aviso se habla de que que van a hacer con los mayas que no oyeron a Cristo que van a hacer con los aztecas para homenaje a los hermanos de México que no oyeron a Jesús que van a hacer los otentotes de las de no sé dónde que nunca conocieron de la verdad ¿quién dice que no conoce? Dios les avisó a todas sus criaturas la regla del juego por eso puede condenar y por eso puede absorber dígame usted qué justicia sería que va a condenar a alguien que no sabía ni de qué se trata no sabe ni qué le van a hacer tenemos evidencias de eso porque por ejemplo en los en las civilizaciones ancestrales humanas hay imitación de los sacrificios que Dios ordena en su revelación sacrificio humano y que conste que Dios no aceptó el sacrificio humano más que uno no aceptó el de Isaac no aceptó el de el de la IGGT porque se hubiera institucionalizado el sacrificio humano sólo aceptó uno pero ese sacrificio no era netamente humano era un cuerpo humano pero era divino lo que estaba ahí sólo él lo podía hacer este es el sustractum del evangelio por eso usted nota hermano que que Dios se revela para salvar con la señal de Jonás y para confirmar con señales y maravillas lo voy a explicar no podemos nosotros abaratar el evangelio hacer un cúmulo de señales hermano y yo no estoy en contra de señales yo las he visto no estoy en contra de los éxtasis yo los he tenido no estoy en contra de ver maravillas yo las he visto hermano y usted también no estoy en contra pero no puedo compaginar que el evangelio sea un un show teatral porque ya dijo Cristo yo le voy a dar al incrédulo a la generación perversa una señal la de Jonás o creen en mi resurrección o se pierden ¿qué pasó en Línive con Jonás? ¿quién vio quién vio la resurrección de Jonás? háganme favor ustedes han leído la historieta es chiquita de Jonás yo antes creía que el Nínive era un puerto antes y en mi imaginación ah que fácil entonces vino el pez el monstruo ese y tiró a Jonás lo vomitó en la playa y todo el mundo vio al hombre que salió del mar así creía hasta don Chicho estaba la ciudad estaba tres días de la costa así que nadie vio el Nínive la resurrección de Jonás como nadie humano vio la resurrección de Jesús no sé ustedes hemos estado platicando de eso hermano yo reto a la luz de la Biblia yo lo he estado estudiando mucho que me digan quién vio de los humanos la resurrección de Jesús porque una noche que estaba yo leyendo eso me preguntaron en mi espíritu cuál es la señal de Jonás oh para mí era fácil pues la señal de Jonás tres días en la tierra debajo y que no se van no pero noten ustedes la premisa es el que crea que Jesucristo murió eso si todo el mundo lo supo y está histórico y resucitó eso no está en historia ahí si ya se salió de la historia va entonces me dijeron ¿y quién vio la resurrección de Jesús? ah me vino a la mente María Magdalena no no él ella lo vio resucitado pero no vio la resurrección el acto tuvo que creer que él era ¿quién vio la resurrección de Jonás? ninguno tuvieron que creer que él era ahora no iba a bastar que Jonás dijera aunque si creyeron primero que dijera yo vengo del fondo del mar tres días de ti va allá va y miren estoy vivo yo creo que tenían un poco de inteligencia esos señores y dijeron este está loco ¿qué? ¿y qué prueba nos das? mírenme y estaba cosido de la piel la señal en Jonás dicen que marcaba en los jugos gástricos del monstruo ese le marcó a Jonás la señal de haber estado ahí la cicatriz de Cristo pero se decían tú eres o eres espíritu Jesús miren miren soy yo quiere decir que las señales confirman la resurrección pero no la hacen por eso ninguna señal convierte a nadie confirma a los convertidos a los que quieren creer certifica oh gloria a Dios hermano tremendo esto pero volvamos a la eclesiastes ya me salí a veces yo agarro por otro lado los ríos van todos van todos al mar super plan Dios no quiere que ninguno perezca ese es el super plan usted cree hermano que con un Dios todopoderoso se perdería alguno no si no dejara si no dejara Dios que el hombre decidiera su destino aquí viene el gran punto hermano aquí viene el gran punto aquí nos vamos a estar todos los retiros de semana santa mire mire Dios todopoderoso no quiere que ninguno perezca es decir que muere eternamente bueno pero mueren millones eternamente han muerto de generación en generación en generación bueno entonces ¿en qué quedamos? ¿es todopoderoso? ¿su deseo está vulnerado ahí? su deseo no se cumple como diciendo el que se pierda se pierde porque quiere perderse porque yo le doy todos los medios para que se salve entonces hay un super plan y un plan opcional no hay otra ahora ¿el plan opcional será de voluntad humana o será de voluntad divina? no ya la voluntad divina es que no se pierda nadie la voluntad humana decide si se pierde o no si no el hombre sería irresponsable un maniquí un títere bueno volviendo otra vez a la iglesia al punto los ríos van al mar si pero no todos aquí podemos aquí podemos agregar pero no todos ¿por qué? porque se desvía porque se seca porque se evapora porque no pero aún literalmente aunque se evaporen los ríos vuelven al mar pero pero no para ser la misma la misma ruta del que no se evaporó aunque es la misma la misma materia la misma energía que se hizo volátil y después porque la desde desde la fórmula de Einstein que nosotros conocemos la energía es materia y la materia es esa energía no hay frontera bueno entonces entonces vamos a ver el punto el mar nunca se llena entonces hay una dilatación espacial diríamos cósmica que no tiene tope ¿qué irá a caber ahí? si dice que nunca se llena seguro pero nunca se llena entonces siempre se va a estar llenando 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 y nunca llega a llenarse es como la mente humana la mente humana es tan complicada y tan tremendamente profunda que no nace en el cerebro tampoco el cerebro es un laboratorio de turno como el mundo es un probatorio de de espíritus bueno ya nos metimos en camisa de 11 varas sáquenme de alguna de esas varas el mar nunca se llena y vuelven los ríos hoy a su origen ciclo van al mar y vuelven a su origen claro podemos interpretar ahí por la vía aérea por la vía terrestre cambiando de formas la materia líquida gaseosa sólida pero vuelven al origen esos son los ciclos biológicos porque estamos hablando de aguas conscientes vamos a ver vamos a ver más que hay más allá en el ancestro y que hay más allá en la eternidad futura donde está la meta donde está el origen realmente donde empezamos más profundo cuando empezamos bueno si estamos hablando de materia cuando nacimos cuando nos concibieron si estamos hablando de espíritus cuando crearon los espíritus por supuesto por supuesto la genética bíblica no nos permite de ninguna manera no nos permite elucubrar la generación espontánea desde que Pasteur demostró que no hay generación espontánea con los experimentos que hizo ¿verdad? sino que todo tiene un origen una vida tiene origen en otra vida previa ese es el principio de la no generación espontánea entonces y lo probó Pasteur lo probó por eso toma esta leche pasteurizada entonces no hay generación espontánea tiene que haber habido algo que dio vida tiene que haber habido una vida que dio vida eso se llama Dios y una vida más inteligente que lo que produce estaba leyendo un libro que me prestó mi hermano acá Roberto México estaba leyendo unos detalles de la complicación genética hermano pero que va temiendo yo nunca había visto tanto una casa y más inteligente que la casa bueno pero no lo voy a probar aquí porque para qué si usted ya lo sabe usted sabe que aunque no lo entendamos todos que hay un creador ni hablar ¿para qué me voy a voy a gastar tiempo? entonces entonces si nosotros llegamos a la conclusión de que solo vida produce vida por eso vemos nosotros que el Padre el Altísimo le dio al Hijo que que pudiera dar vida en sí por eso dice que como el Hijo es el postre Adán dice al primer Adán lo hizo alma que viviera alma con vida pero al postre Adán lo hizo Espíritu que da vida una pequeña diferencia entonces nosotros los humanos no podemos dar vida transmitimos vida pero Jesús da vida hace vida no solo la comunica de si en sí hace vida por eso Él pudo tomar su vida Él mismo yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar eso es creer en la resurrección los griegos hacían una escuela aparte para monumental por cierto para hacerle culto al cuerpo y ellos todo era el cuerpo y la belleza del cuerpo porque no creían en la resurrección de los cuerpos o sea que el cristianismo va mucho más adelante porque nosotros no solo vamos a tener espíritu en la eternidad futura vamos a arrastrar el cuerpo y el alma que tenemos ahora pero ya modificadas los griegos creían que el cuerpo se quedaba se desasí y ya está y solo en los espíritus y hay mucho mucha teoría humana en ese camino ¿no? ¿ustedes creen que van a resucitar sus cuerpos? ¿para qué voy a explicar más? muy bien vamos a ver algo más ¿por qué dice que los ríos vuelven a su origen para recorrer el mismo camino? ¿en qué ríos repetitivos o sucesivos? repetitivos con los mismos cuerpos o diferentes cuerpos con cambios de materia o sin cambios de materia cambios de materia reencarnaciones ¿encarnaciones? no pero si pasaron de una carne a otra carne es reencarnación bueno usted ya lo tiene resuelto pero no ahora el problema el problema es que tenemos ejemplos vivos hoy hoy a esta hora de espíritus que les quitaron su cuerpo y están metidos en otros cuerpos bueno si antes hay golpe dado no hay quite ahí estamos ya 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 abordamos un detalle muy importante ¿quién puede negar que los espíritus y Cristo mismo lo dijo echen fuera espíritus que están ahí metidos en ese cuerpo ¿por qué echarlos? porque no es de ellos el cuerpo ¿pero qué están haciendo? invadiendo cuerpo ajeno reencarnando ahora yo entiendo por qué dijo échenlos porque no se van a quedar ahí yo no permito la reencarnación fuera seguro que sí no se necesita morir para no, no, no porque es volver a una carne extraña y llegar a otra carne eso es reencarnar no, es abordar a otro cuerpo bueno si queremos poner los grados pongamos que es un grado sí pero nosotros podemos ver que en la Biblia se aclara que hay modelos de vivos espíritus vivos de vivos en otros vivos que hay en cadáveres y que hay espíritus en muertos no, no que digo muertos en otros cuerpos por ejemplo espíritus en cadáveres el espíritu de de ¿cómo se llama? Eliseo que tocó los huesos del otro muerto y le dio vida espíritu en un cadáver ah pues todos no, pero vamos a hacer las preguntas para después ¿qué quieres agregar? porque si se está metiendo ahí a cada rato si, para no le vea el tema entonces entonces por favor noten esto noten esto la reencarnación es uno de los grandes problemas hermano se ha llegado algunos dicen la reencarnación es posible en el área del diablo eso no cabe duda dice muy bien porque no puede dar vida el diablo no puede crear vida entonces tiene que repetir 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 ahora si lo ponemos eso en el lado de Dios Dios no tiene necesidad de hacer ciclos repetitivos y puede dar vida sin embargo aquí dice que si lo han ¿qué crees usted? ahora nosotros vamos a ver vamos a ver detalles aunque nos estemos aquí un siglo por pedacitos ¿será posible que el espíritu se perfeccione en distintas formas materiales o en distintas dije formas pero en distintos cuerpos por fases ¿será posible que el espíritu se vaya evolucionando y mejorando de fase en fase en fase que es lo que el esoterismo dice? ahora yo le voy a preguntar una cosa para ponerlo bíblico no nos deñemos así nomás con esa facilidad que se no no porque nosotros debemos examinar nuestros preceptos a la luz de la palabra no que magister dixit así dice el maestro ¿verdad? bueno esperate no arregle las cosas pero se están perfeccionando y vuelven a su cuerpo entonces ¿será posible que haya perfección de espíritus en otras fases que no sean el cuerpo? bueno entonces ya nos metimos en el problemón no es problema menos mal que para Dios no hay problemas pero para nosotros sí esto es apasionante ahora vamos a ver ¿será posible que que los espíritus aunque llegan a contaminarse y lo lo prueba el hecho de que antes que hubiera humanidad ya había espíritus contaminados ¿será posible que los espíritus contaminados sean castigados con extinción? ¿o será que los reciclan? bueno es que los espíritus inmundos no todo el tiempo fueron inmundos no el problema el problema es bien bien serio hermano adelante el problema es bien serio ya no hay donde el problema va más allá de lo que estamos pensando porque un espíritu inmundo no nació inmundo ni siquiera nació muerto nosotros en la tierra en la tierra de probatorio vinimos con espíritus vinimos en cierto momento a estar muertos en espíritu pero un muerto tuvo que estar vivo para que se muriera es que parece parece ocioso pero es es cierto es para encender una candela que se necesita que esté apagada bueno entonces entonces quiero decir que si de Dios salió todo con vida y su voluntad era que esa vida se eternizara y se le apagaron las candelas ¿cómo resolver ese problema? ¿será más grande la voluntad humana que la voluntad absoluta de Dios? no sin embargo deja que juegue la voluntad humana ese es el famosísimo libre albedrío ¿para qué va a juzgar si se juzgaría el mismo? bueno entonces vamos 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 no sé si bien o mal pero vamos ¿será que los espíritus será que la materia la materia solo cambia de forma solo cambia de forma o será que puede ser aniquilada? no así el espíritu que el espíritu parece ser que ni cambia de forma aunque se mejora pero que parece no ser aniquilado bueno la ciencia va sobrando aquí porque la ciencia verdadera coincide con la Biblia no yo no lo dije por lo que dijo mi hermano no digo lo digo porque realmente hermano la ciencia está dando palos de ciego si la ciencia dice que esto es buenísimo y lo mejor y no falla y después dice que no sirve bueno la ciencia no no le también los supersabios griegos decían que el mundo estaba encima de una tortuga como serían inteligentes hizo de leche cuando la Biblia una vez dice antes de que hubiera griegos que Dios colgó en el mundo sobre la nada y redonda como que acertó ¿verdad? bueno bueno vamos a ver por donde vamos porque ya me perdí en el río de la vida no no espérate me estás que comejen fíjense que la palabra soplo soplo que se puede tomar como espíritu o viento es el soplo de vida es la vida que Dios da bueno dice que el viento no se puede atrapar está en un movimiento continuo pero pero en el mundo que dice usted ¿verdad? pero el soplo pasa el viento el espíritu pasa el viento pero no se no se porque por haber pasado no desapareció ¿a dónde se fue? a empujar otros cuerpos a hacer remolinos es figura del espíritu entonces quiere decir que Dios maneja espíritus maneja espíritus en distintos en distintas corporeidades la corporeidad la corporeidad que nosotros conocemos actualmente para nosotros pues es el cuerpo físico pero el cuerpo físico es un estado intermedio el que tenemos este cuerpo físico así no hereda eternidad entonces es intermedio ¿qué sigue entonces después de esto? sigue otra corporeidad pero lo más maravilloso de este caso es que esa corporeidad que sigue sale de esta Cristo mismo Cristo vino sin cuerpo cuerpo humano a meterse en un cuerpo humano luego ese cuerpo humano lo va a eternizar el de él lo va a eternizar pero no a la manera de carne y sangre sino a la manera de carne y huesos por eso cuando él resucita le dice a sus discípulos yo no soy espíritu porque tengo carne y huesos no digo carne y sangre omitió la sangre porque parece que la sangre es la que le da esta vida y tiene que haber una mutación para que haya otra vida por eso fue que se dijo de una vez claro carne y sangre juntas no heredan eternidad tiene que haber una mutación por eso es indispensable que los que vuelvan a la vida que no es resurrección necesariamente los que vuelvan a la vida tengan que ser transformados mutados porque tienen que ser transformados no el espíritu el espíritu está vivo ya si es que va a haber resurrección pero lo que tiene que ser mudado es la el reciclamiento del alma y el reciclamiento del cuerpo porque si no los aniquilan a los dos y se quedan solo espíritus vamos a componer ese ese mosaico tener aquel dijo Cristo palabras de Cristo que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma en el lago de fuego pero no mencionó el espíritu porque los espíritus al morir las personas el cuerpo humano al morir se van con Dios a los ámbitos de Dios los espíritus y otros se van a los ámbitos de Jesús porque hay esa separación y porque en cambio en el cuerpo y el alma se van al mismo lugar de todos por ejemplo Seol Seol en el fondo del abismo recibe almas y recibe cuerpos el sepulcro por eso algunos confunden el sepulcro con el Seol Bueno ¿Por qué estaban aquí los dos estos y el espíritu se fue para allá? ¿Por qué no están los tres? Y está claro la Biblia eso hermano Palabras de Cristo ¿Por qué hay dos tribunales para el juicio final? El tribunal de Cristo y el tribunal de Dios ¿Y por qué hay uno más? El tribunal del Espíritu Santo Porque somos tripartitos Entonces como empezamos el tema ¿Dónde empezará nuestra preparación? ¿En el cuerpo? ¿Fuera del cuerpo? ¿Antes de tener cuerpo? ¿Cuándo? Bueno Aclaremos Ya se suele Entonces mire miremos Entonces si va si va a haber un trato diferente con el espíritu diferente con el cuerpo diferente con el el alma tienen que haber tribunales diferentes Bueno ¿Cuándo empezó el trato del espíritu del tribunal del espíritu? Empezó cuando vino el espíritu santo a operar en el mundo Veamos cómo opera El espíritu santo Vamos a perdonar que retardemos las preguntas pero es que esto está demasiado importante El espíritu santo como inmanente como espíritu de Dios envuelve la tierra la creación como cuando empollaba el caos Y ante la orden de Dios empieza a trabajar en el caos Eso es el macro caos En el micro caos también Bueno ¿Qué está haciendo el espíritu? Acusando relargullendo al pecador Te vas a perder Estás destituido El espíritu no está dentro todavía Ahí está un tribunal hay un plan salvador y por eso dije que a todos según romanos dos unidos todos han sido avisados hasta los ángeles fueron avisados previamente antes que hubiera hombres Bueno entonces el tribunal afuera del espíritu para que el hombre sea responsable de salvarse o de perderse bueno está el tribunal del espíritu pero el espíritu en los que creemos entra entonces pasó el tribunal para adentro metió los todo en la máquina de escribir la secretaria la ¿cómo se llama? el escritor y todo ahí adentro de uno entonces ahora te trata como ya estás ya eres ya eres vivo porque te vivió el espíritu jesús entonces ahora te trata ese tribunal está hoy y por eso es que te dice no hagas esto no eso está malo esto está peor aquello aquí y acá y por eso dice que el que tiene el espíritu que se deje guiar por el espíritu aparte del regarguir del pecador pero hay un regarguir del arrepentido bueno entonces ya está el tribunal del espíritu solo viendo la silla viva vuelvo para miramos el otro tribunal fíjense que este tribunal es dentro del cuerpo el otro tribunal es fuera del cuerpo el de Cristo porque vamos a ir a dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo porque si que salimos pero porque solo lo que hicimos en el cuerpo y lo demás o no hicimos nada antes ni después tiene que haber otro tribunal el de Dios en el juicio final por eso se llama final porque los que no pasan este tribunal ni este otro tribunal que abrimos los mandan al otro y sabe que es lo peor hermano que los que los manden al juicio final les van a devolver a los que van a resucitar les van a devolver el espíritu que se fue a los ámbitos de Dios a los ámbitos de Jesús los que van a resucitar y a los ámbitos de Dios los que no van a resucitar voy a explicarlo entonces digamos ya pasaron los dos juicios el de Cristo para cristianos el del Espíritu Santo para todos los que van a ser avisados pero ahora va a venir el juicio final Daniel 12 2 entonces vuelven a la vida todos los muertos ¿cómo? vuelven a la vida porque el alma de los que no van a resucitar vuelve al cuerpo y vuelven a la vida pero con la vida del alma viviente Adán y esos no resucitan esos los mandan al lado del fuego para ser destruidos y sus espíritus no regresaron ahora veamos los que si regresaron espérate no te metas a ahí entonces ¿cómo? ¿cómo se levantaron estos? se levantaron almas vivientes para ser juzgados perdón animales hombres bestias hombres de instinto monstruosos esto parece otro evangelio pero fíjense que cuando están ahí por eso cuando cuando Nabucodonosor fue hecho animal bestia su mente fue cambiada y se cambió el cuerpo entonces ¿cómo se irán a levantar los que van a ser condenados? monstruos por eso es que yo tengo una interrogacioncita grande ¿por qué juzgan animales? eso es tema de otro seminario no sería que los animales eran animales y no eran tan animales antes o sería que se rebajaron a animales ¿por qué metieron animales en el arca? y no son humanos y hasta inmundos ¿por qué Dios no hizo una nueva nueva creación de animales en el mundo de posnoé sino los mismos reproduciéndose ¿por qué van unidos? ¿por qué van unidos tanto los animales con los seres humanos? ¿y por qué la creación animal espera la redención del hombre? de tal viene la de ellos ¿por qué hay animales que han hablado como hombres? y animales y hombres que hablan como animales eso es más fácil explicarlo eso es culpa tuya bueno ¿por dónde vamos? ya me perdí en el horizonte muy bien entonces paremos se van a levantar los que tienen el espíritu en Cristo en el juicio final como rebusco y vienen los espíritus y se meten en alma y cuerpo y los llevan al juicio final y dicen libro de la vida ustedes están vivos Daniel 2 12 2 ustedes no tienen vida ustedes volvieron a la vida para ser condenados al lago eso es todo o sea que este mundo es probatorio de espíritus en distintas formas corpóreas eso parece otra cosa ¿verdad? o sea que este mundo es el verdadero purgatorio mejor pongámosle probatorio en vez de purgatorio porque no todos se purifican ¿verdad? bueno yo veo que están ardiendo con deseos de preguntas entonces vamos a dejar hasta ahí porque tengo aquí tanta cosa hermano por ejemplo la memoria ancestral porque hay interrupciones porque es que que tienen que interrumpirse la memoria si es una misma porque debe ser una misma memoria porque ahora no nos acordamos de cómo empezamos y de repente si nos acordamos porque imaginamos lo que no lo que no hemos concebido en ninguna parte con los sentidos naturales porque tenemos adentro la eternidad y mientras el hombre no haya la eternidad se quedó frustrado ahora termino entonces quiero decir que la 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 memoria ancestral que se transmite hasta en los insectos hasta en las bacterias si es uniforme no serán uniformes los espíritus y sólo cambia la materia vamos a salir locos de aquí por eso me combaten mucho porque yo pienso en lo que veo aquí no en lo que me han dicho magister no siempre es verdad bueno si no tiene base bíblica olvídese si tiene base bíblica piense reflexione solo déjenme un minuto con Sansón Sansón en jueces 13 fue preparado para una tarea opcional por Dios en el plan absoluto de él pero no se no se no se cumplió dice desde que la madre que era estéril quedó embarazada la madre de Sansón vas a tener un niño le dijo le dijo de parte el señor el ángel no vas a tomar nada impuro a la madre está preparando a un hombre que no ha nacido que no ha sido concebido vas a tener dice ese hijo tú no vas a tomar bebidas alcohólicas tú no vas a comer nada impuro porque ese hijo que va a nacer estará consagrado a Dios desde antes de nacer 13 4 y hasta que se muera verso 6 7 si hasta que se muera note el plan de Dios este es tu hijo porque te estoy preparando madre para que este hijo no se contamine y para que esto y lo otro le cuidó el engendro le cuidó el vientre pero lo dejó a que él optara cuando ya tuviera conciencia eso póngalo usted ahora igual tú vas a decidir que quieres ahora dice dice le dio poder no solo que le puso una condición que la condición es nada más obedecer no le cortes el cabello yo creo que los de pelo largo ahora tampoco se lo cortan y sin ser nazareo bueno entonces déjenme nada más decir esto porque me pica la boca por decir nazareo desde antes de nacer 13 7 de jueces santo 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 antes de nacer consagrado antes de nacer ahora imagínese usted si el vientre de 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 esta mujer fue preparado para que Sansón no se contaminara como prepararían el vientre de María seguro ahora ahora bien sin embargo es esta preparación que Dios la planeó y Dios no un hombre hasta que muriera porque murió en desastre porque murió no campeón sino knock out en la lona hazme reír del mundo ciego que más le digo ridículo con poder sobrenatural con plan divino con preparación ancestral bueno de que tamaño será libre el vidrio suficiente para decirle a Dios no voy a decir nada más y con eso cierro lo que me mostró el Señor que era libre yo he peleado con el libre desde que nací en el Señor y el libre albedrío y hasta aquí me tenía idea con el libre albedrío yo no entendía ni la palabra ay Señor y que es libre albedrío Señor explícame tengo que explicar a la gente y fue cuando vi aquella pata enorme de un elefante enorme la pata del elefante ustedes más las han visto y estaba una hormiguita abajo y paró la cabecita de la hormiguita y la pata del elefante encima una mole y le dijo el elefante ¿vas a hacer mi voluntad? ¿sí o no? y la hormiguita paró ¡no! vaya pues entonces no la él me dijo ese es el libre de Dios que pudiéndolo yo destruir aplastar salir de ustedes de una vez decidí que mejor hicieran ustedes su destino y entonces dice que nosotros somos embajadores como que si Dios rogara por nosotros a los hombres rogando te ruego que te salves sálvate ¡no! yo no me quiero salvar hormigaza hormiga llega hormiga descerebrada preguntas comprobables respuestas hermano hermano Otto vamos a ver congreso hermano Agustín que fue el primero si estoy trabado con el asunto de la reencarga todavía es que descuérgate descuérgate es que por ejemplo gracias el esoterismo habla de la reencarnación de esta manera ellos dicen que una persona nace y tiene un espíritu entonces se muere y ese mismo espíritu se pasa a otro cuerpo por ejemplo lo que nosotros o lo que yo he entendido en el plan de Dios es una fusión de espíritus de hecho por ejemplo de hecho nosotros tenemos dos espíritus el espíritu nuestro y el espíritu santo y si sufriéramos ¿no somos cristianos? sí por eso si sufriéramos por ejemplo un endemoniamiento tendríamos más espíritus hasta en el caso del endemoniado que tenía dos mil pero eso no es un cuerpo o yo lo veo pues no lo veo como un como un espíritu para dos cuerpos sino lo veo como una usurpación de cuerpos sí en ese caso sí es una invasión una invasión entonces no podría ser una reencarnación bueno aceptamos a la manera de los espíritus ¿y Adán y él? entonces mi pregunta es esta ¿cómo sería digamos en el caso de en el caso de ¿cómo se llama? de Moisés él fue una transmisión de espíritus perdón ¿tienen la Biblia reina de amplificada? ¿amplificada? ¿alguien? 27 de Levítico sigue entonces ¿cómo podría ser digamos es posible que haya un espíritu para un cuerpo y este cuerpo se muere y ese mismo espíritu va a otro cuerpo pero se queda solo gobernándolo dirigiéndolo no sé es que me cuesta agarrar no, no es que hay mucho no hemos tenido el tema no es la no es la reencarnación o la no reencarnación el tema era los ciclos biológicos pero por ejemplo digamos tenemos que definir que sería reencarnar reencarnar sería ocupar otro cuerpo definitivamente exacto y que se murió el otro o se eliminó el otro en ese caso no cuenta porque porque estaba vivo Moisés y estaban vivos los otros exactamente esa era la confusión que tenía no, no pero vamos a ponerlo en claro por ejemplo ¿cómo explicamos ¿cómo explicamos un espíritu para dos cuerpos definitivamente entre Adán y Eva? ahora un espíritu para dos un espíritu para dos cuerpos o dos almas son las almas gemelas son las almas gemelas que ese es otro tema para casamienteros pero ese es otro otro punto entonces ¿por qué Juan traía el espíritu de Elías? pero ese si ese espíritu de Elías no fue a la manera del espíritu de Moisés transmitido a los 70 yo creo si es que es que en esa forma por ejemplo para mí está bien o sea manipuló manipuló o influyó en Juan pero no que estaba dentro de él yo lo ponía como manera de explicación una fusión de espíritus si bueno está bien pero lee ahora el 20-27 20-27 si el 20-27 de Levíticos el hombre o la mujer en quien haya espíritu de los muertos o que sea divino morirá o sea que un espíritu de un muerto puede estar en un vivo ah no eso es lo que tú estás explicando pero ahí que dice es que no lo señamos ni a la explicación tú ni a la mía que dice la escritura si pues perturbado si esos si esos dos espíritus están en la persona definitivamente bueno en la vida lleva pero es que eso fue para bien ah bueno eso ya es otro boleto bueno entonces vamos a ver vamos a ver el punto será que que Dios usa cuerpos para un mismo espíritu o un solo cuerpo o un solo cuerpo para distintos espíritus por ejemplo se ha probado la memoria ancestral la memoria de insectos se ha probado la las las características de distintas personalidades en un solo individuo entonces está la borrasca de cómo dilucidar eso si son espíritus dentro de la de los seres o son personalidades es un enredo pero lo que nos interesa es la luz bíblica ¿podrá una una influencia externa modificar el carácter de una persona? si definitivo el lunático que Cristo sanó era un hombre era un muchacho que las fases de los poderes cósmicos lunares le modificaban el carácter bueno y dijo que eran en demonio era un endemoniado entonces hay poderes cósmicos que influyen es más dice la biblia que los poderes cósmicos dice una versión en la la shogel shogel genios del espacio algo así como la lámpara maravillosa entonces pero lo que a mí me asombra de eso es que dice que esos poderes cósmicos nadie tiene la casa de la biblia dos veinte creo gálatas de efesios creo que es gálatas no pero donde porque también en el que les dice generación va y generación vuelve vamos a ver presenta un escenario el espacio y el tiempo el cosmos y la historia el cosmos representado en sus elementos obedece a un esquema cíclico incesante e inutable hola yo no había leído esa cosa que bueno que bueno usted vamos a pasarnos a la casa bueno entonces ahora vamos a ver no nos no nos dilucidamos porque dice que los espíritus cósmicos hay un 2.20 de no es en efesio colosenses colosenses 2.20 leámoslo ya enredaste muy la cosa con falda en vez de pantalones está serio 2.20 de colosenses vamos a ver si vamos a ver 2.20 si estáis incorporados a Cristo en su muerte oiga si estáis incorporados a Cristo en su muerte volumen y ya no cuentan para vosotros las potencias cósmicas porque todavía os dejáis sujetar a prescripciones como si pertenecieseis al mundo oigan oigan eso quiere decir que los poderes cósmicos manejan el mundo y a los desobedientes que no son del mundo espíritus sí noten ustedes entonces los espíritus bajos bajos están pulgando y eso yo lo vi cuando vi el apocalipsis yo vi eso hermano yo vi los seres humanos calma 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 flotando en espíritus y los espíritus los manejan lo que Cristo vino a hacer es liberarnos de eso si nos sujetamos a él si no nos lleva a la misma corriente por eso el señor decía hermano por eso hizo probar los espíritus y todo lo que desatara y sacara en la tierra se desatara en el cielo pero hay algo más si el hijo desobediente no se donde está esa cita en Efesios creo que está los poderes cósmicos espirituales actúan sobre los hijos desobedientes y dice más en proverbios el que el que tenga el que el que aportilla su guayado es un hijo lo morderá la serpiente por eso dice no deis lugar al diablo por eso yo no puedo aceptar hermano que un cristiano esté exento de demonios si se deja ahí está esos son los poderes cósmicos da la cita como se la buscan pero donde está la casa de la biblia a la casa sí pero yo pensé la cantera de iglesias bueno ahí está vamos a leerla dice eran tiempos en que seguíais las corrientes de este mundo sometidos al príncipe de las potestades maléficas ese espíritu que prosigue eficazmente su obra entre los rebeldes a Dios la otra dice hijos de desobediencia quiere decir que los hijos desobedientes de Dios están a expensas de sus poderes el mundo ni hablar los tienen digeridos vamos a ver otra cita por ahí o sea que los herreramos más como hermano Agustín en otro tiempo en otro tiempo no conocíais a Dios y servíais a los que no son realmente dioses bueno no son dioses de poder pero influyen y tienen actividad satanás no es un dios pero tiene poder mi hermano va sigamos adelante aunque todavía no sea desherrado el hermano Agustín ni nosotros hermano Otto cuando oigan oigan corazones de Belén usted estaba hablando de los tres juicios del juicio del padre del espíritu que estamos ahora y el juicio los tres tribunales sí el tribunal yo veía como que habían dos dos partes del tribunal del juicio del tribunal de Cristo dice la segunda parte sería juzgar a los lo que se hizo en el cuerpo no será la primera parte cuando él aparezca en su parucía y transforma el cuerpo si hay muchas fases vamos a estudiar eso después cómo se actúan los juicios pero por ejemplo cuando Cristo está juzgándonos ahora ya los que somos de él lo está haciendo por el espíritu ten lista ahí los está juzgando por medio del espíritu por eso porque el espíritu toma la palabra de Cristo y es el vocero de Cristo acuérdense una cosa cuando Moisés en la figura del éxodo se encontró con Arón su hermano dos gemelos prácticamente dos actividades dice él es tu hermano Arón será palabra tu palabra será puesta en boca de él o sea interpretémoslo la palabra de Cristo ahora es puesta en labios del espíritu santo él es que habla por Cristo en nosotros sin embargo ya está el señor dice yo examínense ustedes pues yo los examino yo pero por el espíritu porque después los va a examinar ya fuera del cuerpo él en el tribunal ya para separar pues las las jurisdicciones de los tribunales muy bien por dónde íbamos hermano disculpe a los genios dice oigan eso eso es una maravilla eso dos de Efesios Efesios ustedes estaban muertos por sus culpas y pecados pues tal era su conducta que seguían a los genios de este mundo a los genios poderes y inteligentes luego dice que esos genios actúan eficazmente en los hijos de rebeldía ahí está Shogel quiere decir que los hijos de Dios rebeldes los someten a prueba por poderes de genios malos esa es la razón mi hermano Rigo esa es la razón por qué el diablo no ha sido liquidado porque tiene actividad todavía seguro látigo para los hijos en Conocentes 2.8 le está diciendo lo que usted dice dice mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los espíritus elementales de este mundo dice en la cantera iglesias o sea que son poderes o genios que están operando en personas que dice que transmiten no purgados no evolucionados espíritus bajos quiere decir que hay grados de espíritus ustedes saben que dice que cuando un demonio sale y no se prepara uno va a traer siete peores hay escalas dice el genio de este mundo siguiendo al jefe que manda en la zona inferior del mundo pues si que claro que en Biblia es esa me paso para esa yo tengo dos preguntas disculpe hermano usted mire lo que valen las versiones usted dijo algo muy muy interesante dijo que de acuerdo al espíritu así va a ser el afinamiento de las diferentes almas ¿verdad? se recuerda que usted dijo al principio que por eso no había que meter a gente en círculos íntimos que no fueran afines entonces mi pregunta es el ordenador para aclararlo por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo pero no es que tengamos el cerebro de Cristo las mismas metas los mismos propósitos los mismos la misma el mismo río el mismo mar cuando usted explicaba acerca del que del mismo espíritu de donde sacaron a Adán sacaron a Eva yo me puse a pensar que el matrimonio ideal para Cristo es el que definitivamente es gemelo en almas ¿verdad? cuando nosotros no conocíamos a Cristo con nuestras esposas no éramos así muchas personas han llegado a Cristo divorciándose y yéndose cada quien por su lado ahí no había afinidad espiritual cuando el espíritu de Cristo vino en los dos se restauró la pareja entonces mi pregunta es ¿y uno agarró a otro? no, esa era mi pregunta esa era mi pregunta ¿será que el Señor permitió la unión de dos gemelos en matrimonio o el espíritu de Cristo hizo que fueran afines las dos almas diferentes que se unieron en el caso que usted ya está metiendo otro tema fíjate que si nos agarramos del tema de las parejas y las almas gemelas no paramos porque eso es profundísimo de tal manera que para solo para contestarte así sonoramente dice la escritura lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre y lo que el hombre separa Dios no lo juntó o sea que cualquiera que se case Dios lo junta no, no puede dejemos eso es otro boleto mira ya tenemos suficiente con el libro el pedido la última hermano usted mencionaba también acerca de la extinción posible de los espíritus o despersonalización no, no, no usted puso dos posibilidades preguntó se extinguirán los espíritus y dijo si es que no digamos ese carril diríamos que hay dos hay una alternativa o los espíritus ya no se reciclan y los aniquilan que no lo creo o los reciclan después de despersonalizarlos esa era mi pregunta será que los espíritus malos con materia prima pues inmundos los que están pagando alguna causa en el infierno o en el lago de fuego al final cuando ya paguen lo que deberían haber pagado que de salvarlos que de salvarlos no, van a salir despersonalizados o sea no va a ser espíritu de mentira no va a ser espíritu de lujuria sino que va a ser simplemente energía que se va a adherir a la energía eso no puedo creer pero no necesariamente quizá sea la la definición del asunto pero vamos a establecer lo siguiente ¿por qué hay espíritus no purgados a saber qué millonadas de años tienen o miles que están padeciendo? ¿cuánto qué edad tienen los demonios? ¿qué edad tienen los espíritus inmundos? pareciera que están pagando muy largo y no irán a haber espíritus de estas épocas para hacer los mismos papeles en ciclos biológicos futuros así que nos quedamos pues en que lo más probable es quien sabe doctor la pregunta que yo tengo ¿por dónde va la cosa? aquí la pregunta que yo tengo doctor es que precisamente yo estaba esta semana con una duda y el tema menos mal porque con las dudas se llega a la verdad fíjese doctor que serían dos cosas dicen que el que no duda nada sabe las dos cosas están en esta yo pensaba y Manotino lo mencionó este elías 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 doctor atención 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 corazones elías y nos lo mencionó la escritura que el espíritu de elías debe venir sobre juan el bautista y usted nos enseñara una oportunidad de que no viene en realidad plenamente en juan el bautista sino que todavía tiene una faceta que cumplir ahora este yo veía por ejemplo en los dos deja de estarme interpretando como la cosa elías dice que elías sabría de venir y vino en juan el bautista pero que no vino plenamente en toda la función en juan el bautista sino que ha de venir es decir no vino suplantándolo a él exactamente entonces yo veía la podría darse un ciclo de espíritu elías juan el bautista porque a mí me llamó la atención que por ejemplo en lo físico elías y juan el bautista se parecen en su indumentaria en su indumentaria en lo mismo se veía todo todo lo ahí en esto pero me llama la atención a mí incluso que por ejemplo algo que pasa en elías pasa en juan el bautista también en el libro albedrío de elías encontré que declinó en su alma elías juan el bautista parece que también en una similitud no hay tanta similitud porque tú ves que juan el bautista no hizo milagros y elías tenía milagros hasta para regalarte si no incluso a mí me asombró de que tres veces hizo descender elías fuego no pero no se parece en nada el ministerio en el sentido de poder si dice vino con el poder de elías dice que poder si no hizo milagros porque no porque el poder no es simple milagro él él hizo algo que fue tremendo se arrepentía la gente cuando él hablaba ese era el milagro ese era el milagro de juan pero ese era el milagro más grande ahora sin embargo si lo vemos ya a similitud si a nivel de espíritu no se parece más que el indumentaria pero a nivel de espíritu pero la biblia dice que traía el espíritu el espíritu elías entonces por eso me refería al tema en los cíclicos del espíritu y en el libro del vedrío que en alguna manera pudo haberlos afectado a los dos si el libro del vedrío siempre está siempre está nosotros mismos podemos devolver la salvación si queremos hasta en el último minuto porque en el último minuto te puedes salvar también estando perdido entonces también te puedes si te puedes salvar te puedes perder todavía estás en probatorio es decir el mundo hasta que salimos de aquí que ya no ya terminaría el probatorio en el cuerpo pero no la evolución del espíritu porque sigue perfeccionándose a mí me perdona entonces por eso es que yo dije que el pensamiento no nace en el cerebro porque los los del seón el rico y el lázaro están pensando con memoria con ubicación con todo y no tienen cerebro si me hacía pensar esto doctor en relación al hecho de que juan el bautista por él decidió la muerte de alguna manera que él tuvo que le cortaran la cabeza y no era el plan de dios que muriera si juan el bautista volvemos a caer en el super plan y en el plan opcional exacto porque también dios permitió que le quitaran la cabeza bueno ya averiguamos que le quitaran la cabeza porque porque rivalizó con cristo ley y gracia y él debía haberse sumado a la gracia porque preparó el camino a la gracia pero después resultó ya viste juan mira como se el espíritu humano va ya viste juan ese que acaba de venir que tú lo bautizaste tiene más discípulos que tú ahí está la rivalidad ministerial el celo entonces por eso mejor le dijeron como tú dijiste que querías menguar te voy a hacer menguar y perdí la estatura vamos a ver ahorita Sergio Tony no ahorita después ah respecto a lo mismo pasar el micrófono Tony y después te le damos es que pensaba hermanos respecto a lo que estaba diciendo Rigo y lo que se estaba leyendo en los espíritus en las regiones celestiales de maldad y miraba que Elías no lo pudieron no lo pudo matar Jezabel pero le dio una promesa pero como que era una Jezabel ancestral la que estaba dando la promesa el espíritu que estaba arriba dijo así me haga Jehová y aún me añadas y mañana a estas horas no está tu cabeza como una de los profetas entonces a Juan el Bautista se preocupó ese mismo espíritu pienso en que fuera Herodías y Salomé la maldad y la iniquidad y a él se le cumplió lo que le ofrecieron a Elías por tener el mismo espíritu como que si fuera como que si fuera del estrato terrestre si afecta eso los ciclos son repetitivos muy bien Manotónico respecto a que un espíritu se hace inmundo y a la evolución del espíritu yo tengo una pregunta tal vez dividida en dos partes ¿cuáles son las enfermedades del espíritu y cómo reconocer cuando una persona está enferma del espíritu porque la administración es diferente a veces hablaba Hope de la tristeza de su alma y de la amargura del espíritu entonces ¿cuáles son las enfermedades del espíritu y cómo diferenciar cuando una persona está enferma en su espíritu y cuando está enferma en su alma? Si, yo creo que solo la palabra de Dios que es discernidora que penetra hasta los trotas de los huesos separando lo que es del alma y lo que es del espíritu solo el psicoanálisis no es suficiente el psicoanálisis se mete donde no conoce el terreno el psicoanálisis humano entonces el espíritu del hombre puede llegar a sondear a otros espíritus dice la escritura puede sondearse el mismo un autoanálisis así el espíritu de Dios lo puede hacer si va a sondear hasta lo profundo de Dios entonces quiere decir que esta pregunta es muy difícil de contestar porque se parece a espejo lo que pasa en el espíritu y lo que pasa en el alma el establecimiento de una cosa y otra solo por discernimiento ahora porque hay ruindades hay áreas del alma que son tan parecidas a las del espíritu por ejemplo el celo el celo puede ser carne alma o puede ser un espíritu de celo pero se parece ahora así podríamos ir citando cada cosa entonces por ejemplo los siete los siete pueblos extraños de Canaán que cada nombre significa un área del alma eran espíritus que entraban pero había reyes nativos 31 que eso significa las áreas del espíritu que están o perdón del hombre que están en él vamos a ver por ejemplo por ejemplo no habría buen diablo carne el celo puede ser un celo carnal como las herejías dice que hay herejías producto de la carne pero hay herejías producto de espíritus entonces se parecen las dos entonces por ejemplo por ejemplo en que se diferenciaría para contestar la pregunta aunque sea un pedacito una chispita en que se diferenciaría el celo carnal del celo espíritu yo diría que podríamos decir algo el celo carnal es una basado en ciertas observaciones va la señora a la par del del esposo y una miradita para afuera vio a un fulano por allá y ya le ¿qué están mirando? celo el del otro pero es un celo bien fundado porque echó una suminada para allá no, no, no se vale bueno ahora miremos el celo espíritu el celo espiritual es un celo obsesivo compulsivo es una adicción al espíritu entonces al espíritu ese no vio nada ese no vio nada la mujer mirando para otro lado ese nada más le pusieron en la mente que la mujer estaba estaba viendo para otro lado o saber qué cosa y de una vez hasta la puede matar entonces ahí está una diferencia entre la obsesión carnal y la obsesión espiritual en cierto sentido las enfermedades del espíritu podrían ser tan múltiples o casi tan múltiples como las enfermedades de la vida yo digo que más más las del espíritu ¿le querías aclarar algo al respecto? ok estaba viendo yo que a Rebeca bueno en Génesis dice que a Isaac y a Rebeca se le hizo amargura de espíritu por como consecuencia de la hija las esposas que agarró Esaú y después vemos a una mujer que está bien enferma porque tenía enfermedades en espíritu en el alma y en el cuerpo que está en Samuel que dice que estaba atribulada Ana atribulada de espíritu tenía amargura en su alma y era estéril en su cuerpo y miraba es psicosomático si pero que viene desde el espíritu digamos en medicina dicen que es psicosomático porque viene desde el alma y se proyecta al cuerpo y aquí es desde el espíritu entonces hasta el cuerpo pasemos al Nuevo Testamento la mujer encorvada hija de Abraham por eso la sanó Cristo dice que tenía un espíritu de enfermedad así dice tal vez se encuentran la cita Lucas 18 entonces van a ver ahí que que Cristo está hablando de una enfermedad por espíritu no por el alma el alma también enferma yo creo que el azul se reviene del alma 13-11 ahora noten ustedes que esa mujer estaba encorvada o espíritu de enfermedad pero cuando uno quiere generalizar un detalle bíblico se mete a las extremidades porque fíjense que si nosotros decimos que toda enfermedad es por espíritu entonces todos los enfermos están endemoniados sí pues y eso no es cierto hay inclusive hay posesiones demoníacas que están desquiciando la mente por ejemplo pero luego ese chavo el espíritu se fue pero dañó físicamente las circunvoluciones cerebrales o las áreas neurálgicas entonces se fue el espíritu pero dejó dañado entonces ya se necesita no solo echar fuera al demonio sino sanidad corporal y eso fue lo que él hizo acá verdad porque primero la liberó y después le puso las manos para sanarla entonces el señor sí sabía todo eso por puro discernimiento como para que no lo conociera ahora uno da palos de ciego tira con perdigones algún perdigón pega quiere decir hermano que a veces nosotros echamos fuera demonios de enfermedad pero no sanamos a la gente mira nosotros a veces estamos echando fuera demonios donde no hay o estamos o estamos dejando demonios donde hay porque no discernimos entonces quiere decir que nos falta un poquito de instrucción verdad no sé si se contestó la pregunta pero en parte alguna otra pregunta eso está muy muy bueno en el sentido de que acá después te damos el micrófono hermano con respecto a dice en iglesia esta es aflicción de espíritu en proverbios dice altivez de espíritu abatimiento de espíritu se podrían tomar como enfermedades estas y como ministrarlas o que se podría es que hermano el problema es que nosotros queremos establecer una frontera químicamente pura entre una cosa y otra son áreas que se mezclan por ejemplo hay confusiones de espíritus y almas entonces podemos estar tratando alma o podemos estar tratando espíritu como cuando hay no hay dones químicamente puros por ejemplo viene una una persona y da profecía y a mí me lo decían al principio me decían mire mire está hablando del futuro esa ya no es profecía así que no eso no porque la profecía son para consolar para construir para no sé qué lo ponen muy químicamente puro pero que cuando se mezcla que cuando hay profecía y usando la profecía viene palabra de ciencia y que cuando viene la necesidad de sanidad el cuerpo se cruzan no hagamos análisis así diseccional sino sólo por didáctica pero en realidad es como cuando me tocó a mí abrir la primera vez que abrí un abdomen yo había visto ya había sido leccionado en el libro el hígado de color morado el otro de color verde la del bilis y todo lindo ahí en el libro pero cuando había la barriga era un montón de carne adentro del mismo color entonces no es lo mismo verla venir que irse con ella en el versículo de san mino entonces entonces lo que lo que quiero decir es que nosotros queremos queremos poner las cosas demasiado ah sí pues bueno por lo menos así no se duermen bueno perdona ah por acá y después allá y después acá o respecto a lo mismo hermano cuando usted tomaba el versículo de 1.7 de Eclesiastes donde dice los ríos van al mar van al mar no se puede tomar lo que dice Eclesiastes de último donde dice que todos los espíritus vuelven a Dios bueno sí pero tomándolo más a fondo estamos hablando de las metas entonces por ejemplo Dios querría según lo que conceptualizamos ahí Dios querría que todos llegaran a una meta bondadosa pero no todos llegan sino a la meta de un Dios airado veámoslo nada más en un segundo en mi parábola la del pródigo como era el padre del pródigo según el concepto del pródigo antes de salir a la pocilga era un padre tiránico era un padre ordenador regañón era un padre que solo estaba fastidiando al padre